Estamos inaugurando los equipos digitales de la sala municipal del Cine Select, que es el espacio Inca La Plata. Bueno, y ahora tenemos la misma tecnología que cualquier cine comercial del país. Así que estamos muy contentos porque eso eleva el estándar de calidad de todas las proyecciones. Para mí es un honor, en serio, que elijan mi película entre tantas películas que se hacen en el año para abrir este nuevo espacio Inca, porque lo que tienen los espacios Inca es primero que llegan a lugares donde otros cines no están y por otro lado tienen un precio muy accesible, entonces también accede mucha gente a ver la película. Es muy gratificante que puedan esos públicos que por ahí se acercan, porque en el póster ve una figura reconocida a nivel nacional, conocer nuevos actores, conocer nuevas historias, conocer nuevos directores. Así que estamos trabajando en ese sentido junto a la programación de Inca. ¡Gracias!